Tiene que ser el amor Tiene que ser el amor, esta flor maravillosa que me entiende con su color Tiene que ser el amor, no puede ser otra cosa Tiene que ser el amor, este placer que yo siento si te tengo alrededor Tiene que ser el amor, cuidarte a cada momento Tiene que ser el amor, despertarte madrugada y llamarte con temor Tiene que ser el amor, estar por ti desvelada Tiene que ser el amor, este soñar con tu boca, con un goce tentador Tiene que ser el amor, esto que me vuelve loca Tiene que ser el amor, despertarte madrugada y llamarte con temor Tiene que ser el amor, este soñar con tu boca, con un goce tentador Tiene que ser el amor, esto que me vuelve loca Tiene que ser el amor, tiene que ser el amor